Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fosfata, alabla Y bueno chicos, hoy vamos a ver un poquito del Ragnarok Online Estamos en Renewal, estoy en el servidor BigOneRaw Y lo que hoy os vengo a enseñar es una ruta de MVPs que son bastante sencillitos Pero sin embargo son muy útiles, por unas cosas u otras Voy a ir enseñándoos dónde están esos MVPs y luego os iré poniendo unas fotos del drop que tienen y os iré explicando el porqué Yo lo que recomiendo es un Hunter, bueno un Ranger, aquí tenéis el equipo Este es el combo de Mora, ¿vale? Que viene genial, voy con doble broche Pero lo suyo es cambiar un broche de estos por un Bow Timble El arco este es el Elven Bow, que a esto le faltaría una carta aún, pero bueno Y el Hat, esto es para regenerar mana, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello y el primero que vamos a ir es el Edgar, ¿vale? El Edgar es un... a ver un momento que me tire, que me dope Aquí está El Edgar es un MVP muy, muy, muy sencillito, ¿vale? Que yo lo he llegado a matar con un Hunter O sea, con un First Job, sin ser renacido ni nada Lo hemos matado Bazar y yo ¿Qué hay? Lo echo de menos Se me hace raro grabar sin que esté... está tan por aquí, ¿eh? Lo digo en serio Pero bueno chicos, el Edgar... ¿Qué cosas chulas tira? Pues la... la Fire Blend, si no recuerdo mal La Krieg también Pero sobre todo interesa el Edgar a la experiencia que da Ren igual, como ya sabéis, los... se sube por diferencia de nivel entre tú Y el bicho que matas Sin embargo, esta restricción no se aplica a los MVPs Por lo tanto... ¡Chachán! Matar a los MVPs es una manera facilísima De subir muchísimos, muchísimos niveles Y yo lo recomiendo totalmente Voy a ver, voy a buscarlo ¿Vale? Este MVP Lo voy a buscar mientras os comento Pero los demás... La verdad es que tengo una duda Si os soy sincero No sé si cortar Ir directamente al MVP O hacer el caminito Para que veáis como se llega hasta el MVP y tal Supongo que... no sé Depende Yo creo que cortaré Pero lo que os decía Es muy importante matar MVPs Sobre todo en Ren igual Que es en donde estamos ahora Porque llega un momento en que solo puedes subir matando MVPs De una manera decente Porque si no te tienes que ir a Bio 3 Y mierdas así Yo como veis aquí soy nivel 152 Así que evidentemente todos estos MVPs son... nada De hecho los va... Los voy a solear con bastante facilidad Hace mucho que no juego Así que no me acuerdo muy bien donde tengo las habilidades Pero creo que me acuerdo Más o menos Muy importante siempre llevaros muchas Fleawings Yo ahora mismo lo estoy buscando a pata Porque he visto que no llevaba muchas No me he dado cuenta Pero es más rápido ir tirando Fleawings Hasta que lo encuentras Eso sí, lo bueno Es que normalmente los servidores O si jugáis en el oficial Tienen el sistema de tumbas Así que si el MVP no está Al menos veis la tumba Veis cuando ha muerto Y si sabéis cuando ha muerto Sabéis cuando respawnea Y ya está No tiene mucha complicación buscarlo Bueno Sin más dilación voy a buscar a Ledga Y en cuanto lo encuentre Volvemos, ¿vale? Está en este mapa Vale chicos Aquí está Ledga Así que... Vamos a doparnos Tranquilamente Y veréis lo que va a durar Con un límite techado Muerto Ah no Ha durado más de lo que Uy, ha durado más de lo que me esperaba No pasa nada Como veis No va a durar nada Le quitamos 220k Ahora sí Muerto A ver si nos ha dropeado algo interesante Mira, los catares Genial Yo os habré puesto una imagen Pero aquí lo está Vale chicos El siguiente es el Freoni O Fereoni O no sé Se escribe muy raro su nombre La verdad Yo lo llamo el Feroni De toda la vida Pero bueno Está aquí Bajamos Morroc 2 para abajo Y quería enseñaros Por qué de camino al Freoni O al Feroni O como lo digáis Hay una cosa muy interesante Sobre todo para Para el principio En este mapa En este mapa Por ahí Voy a ir andando A ver si me la encuentro De casualidad Cosa que dudo Pero bueno Hay un mob Que es la Hunter Flick Creo que se llamaba Que es una mosca Rodeada de un montón de moscas Que es muy fácil de matar Y que tira el clip Vale Que el clip es un accesorio Con un slot Que te da SP más 10 Creo que era O SP más 50 O algo así Pero bueno Es un accesorio Que se puede llevar Todas las clases Desde que eres novice Y es muy útil Y se consigue ahí Y yo os lo recomiendo Siempre que vayáis Buscadlo Tiene un respawn De una hora Y en este mapa Está el Freoni Así que bueno Voy a buscarlo Volvemos cuando lo encuentre Vale chicos Ya lo he encontrado Me he echado los topes Y vamos a por él No tengo el Unlimited Así que este Debería durar un poco más Pero este Da mucho por culo Por esto Porque te mete en Stone Y no veas El posaco que es Estar todo el rato En Stone Pero bueno Es asumible Venga Como veis Que enseguida también Ya a ver si nos ha tropeado algo No No nos ha tropeado nada Pero lo interesante De este Son las Fortune Swords Sobre todo Vale Yo cuando lo he ido a matar Es por eso Así que bueno Sigamos La siguiente chicos Es la GTB La GTB realmente Es más la experiencia Y su carta Que es muy interesante Vale Pero no es fácil Que te salga También tira Imperiums Vale Que son útiles Puedes hacer Inmaterial Arrows Y cosas así con ellos Pero bueno Sobre todo la experiencia Y el Imperium Es lo más Importante Es lo que más nos interesa De ella También te tira la maza Y estas mierdas Pero bueno No es No es nada Del otro mundo Vale El Imperium Es lo que nos interesa Pero bueno Decir que Yo evidentemente Con este personaje Sobre todo Puedo matar Muchos más MVPs De los que os voy a enseñar Os voy a enseñar MVPs muy sencillitos Que vais a poder matar Desde siendo Sniper Creo yo Que ya los podéis matar Yo los he matado Con un Abazor Desde siendo Hunter Prácticamente Algunos de estos Pero siendo Sniper Los vais a poder matar Sin problemas Y ya siendo Ranger Totalmente Free O sea No os preocupéis Pero Digamos que está Esto orientado Un poco más a A levear ¿No? En cuanto a leveo Vale chicos Aquí la tengo A ver Me dejan en paz Y evidentemente Cuando ya estás Ya tienes tanto equipo Y eres tanto nivel La puedes matar Sin ningún problema Pero imaginaos Que os habéis hecho Ranger Hace poco Vale Pues os voy a enseñar Un método Para que la podáis matar Sin problema De hecho Es un método Bastante lame Si no sos Ranger Y no tenéis el Por aquí coño Y no tenéis el Arrow Storm Pues Yo lo que recomiendo Es ir moviéndote Mientras le pegas O si sois todos Que uno la vaya moviendo Y el otro le pega Pero si eres Ranger Y no la quieres tanquear Mira Te la traes al portal Sales Ups Ya no está creada Así que simplemente Vienes y le haces Yo le voy a dar Simplemente Pero bueno Que podéis estar haciendo eso Todo el rato Y ya está ¿Veis? Pega más monites Chulos Pero No pasa nada Tengo sobrepeso Pero bueno No pasa nada Y aquí está Muerta Nos ha tirado algo Mucha mierda Seguro Esto no ha sido ella Esto tampoco Y esto sí Aquí lo tenemos Un Slayer Una Jacket Y el Golden Bell A por el siguiente Vale chicos Este El Amon Ra En Pyramids Es aún más Lamer Que lo que os acabo de enseñar Con la GTB Porque a este Le puedes matar Totalmente De gratis Mientras Tengas a alguien contigo Que pueda limpiar Alguien que pueda Mantenerte El daño Que te va a hacer La mob O simplemente Tú puedas limpiar Esto va a ser Y sí Y sí Sobre todo Todos los que os estoy enseñando Con Ranger Se matan mucho más fácil Pero los podéis matar Siendo sniper ¿Vale? O sea Os va a costar un poco más De hecho Os recomiendo que vayáis Con un HP Pero se puede hacer Entonces Yo primero me voy a Me voy a hablar Con este hombre Y vamos a hacer La versión complicada Que sí Entonces ves Esta es la versión Nightmare Que evidentemente La versión Nightmare Es más difícil Pero tiene Recompensas geniales De hecho Te da Un montonazo De experiencia Y ya veréis Lo fácil Que es Matarlo Ya os digo Que yo he subido Muchísimos niveles Obazorio Hemos subido Muchísimos Muchísimos niveles Haciendo esta ruta Y conforme íbamos Subiendo de nivel Pues simplemente Añadíamos Más MVP ¿Vale? Por ejemplo El Osiris Lo podemos matar También El Faraón También El Gloom Lo hemos matado El Fallen Bishop ¿Vale? Todo es ir añadiendo Conforme subes Pero esto digamos Es lo básico Lo esencial De este lo que nos interesa Sobre todo Al menos Atatan y a mí Era la experiencia Y aparte de la experiencia Que tira Okas Vale Entonces venimos Nos metemos aquí Limpiamos la moción Que nos haya seguido A ver Dejarme en paz Vale No queda nadie ¿No? Nos dopamos Uy Me han tirado Una Old Blue Box Una Death Brand Sí Genial Vale Entonces Venimos Está ahí Pues nos tiramos En Unlimited El Full Torque Ya Mirad Como veis Tenemos más rango Que Entonces este MVP No se mueve Y solo tira magias Pero como no estamos En subrango No nos puede atacar Así que es De hecho sin yo hacer nada Lo podríamos matar Pero no Mejor ataco Porque al hacer esto El Arrow También le matamos la mob Aunque creo que Como estamos tan lejos Ni siquiera la está sacando Pero bueno Como veis es Easy Totalmente Y ya está Uno más Y al Pozo Genial Nos ha tirado Noca A ver que nos da Una Willow Car Not bad No gran cosa Pero bueno Ah cierto Se me olvidaba también Las Berries Tira Berries y Seth Muy importantes Y yo recomiendo matar A los dos Vale Matas primero a este Luego matas al otro Y ya está Veamos que sigue Bueno chicos Estamos ya Aquí Son poquitos MVPs Vale Yo Si podéis matar Matan mucho más Podéis matar Los Atroces El Farao El Garm El Osiris El Falem El Gloom El Drácula Hay un montonazo Un montonazo Pero estos son MVPs Muy sencillitos Con respawn Muy pequeñito Vale La GTB y el Among Us Solo tienen una horita De respawn Los demás Tienen solo dos Y te van a dar Experiencia O te van a dar Ítems Necesarios ¿No? O ítems útiles Así que yo 100% Os los recomiendo Y ya sabéis que a mi Me gusta hacer vídeos Del row un poco dedicados A Quien no sabe que hacer O a donde ir O que recomiendo Pues Esa es una manera Muy facilita De ir subiendo de nivel Ir farmeando cosillas Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego